Tú me robaste mi hígado, me robaste mi colchón Te llevas de todo, ¿por qué me robaste el corazón? ¿Por qué era yo? Si tú, tú no sabes amar ¿Dónde están las asaltantes de corazones? ¡Échale! ¡Bainero se compró! ¡Dice! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saluda! ¡Rutla de Aparicio! ¡Gracias! ¡Era! ¡Esa palma es arriba! ¡Esa palma es arriba! ¡Esa palma es arriba! ¡Y las mujeres! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ah, sí! ¡Ese pasito! ¡Au! ¡Ese pasito! ¡Y ahora! ¡Ladrona! ¡Eres un ladrón! ¡Eres un ladrón! ¡Sin imaginar! ¡Me robaste el corazón! ¡Ladrona! ¡Sabe! ¡Fuerte! ¡Sin imaginar! ¡Y me robaste el corazón! ¡Fuerte! 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 Si tú eres un ladrón Porque me robaste tierra y este corazón Si tú lo pagarás Y vas a llorar porque maltrataste mi corazón Que cambian todos Justicia Justicia Para mi pobre Justicia 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 Para mi pobre corazón Bailados a cambiar Javier Teatrón mi amor ¿Por qué me robaste el corazón? Aquí te robaron todo Y la mancha va a ser nene Y la mancha va a ser nene Y la mancha va a ser nene Y todo, todo, todo ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Ladrón, sin imaginar, me robaste el corazón Ladrón, eres un ladrón, sin imaginar, me robaste el corazón Justicia, justicia, para mi pobre corazón Justicia, justicia, para mi pobre corazón Señor carcelero, por favor Si, eres un ladrón, porque me robaste, te arrancaste el corazón Si, tú lo pagarás y vas a llorar, porque maltrataste mi corazón Y la mujer, justicia, justicia, para mi pobre corazón Justicia, 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 para mi pobre corazón Gracias, gracias Muérete Posible Qu S perspective ¿Qué puedo hacer, qué puedo hacer, si ya me robaste el corazón? Me llevaré, te llevaré, al mi fiscal te llevaré So Colombia ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si ya me robaste el corazón Te llevaré, te llevaré, a ti fiscal te llevaré ¡Gracias, guapra! ¡Ey! ¡Invasión es Andrés! ¡Colabora! ¡De mi profesor Andrés! ¡Salud! ¡Invasión es Andrés! ¡La gente guapra! ¿Dónde está la gente guapra? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y por todo cariño! ¡Ay, las flores más hermosas! ¡Todo este es tu c knot! ¡Salud, salud! ¡De me dirigió! ¡Cion! ¡La gente... ¡Marcará! ¡¿Dónde está la gente marcará? ¡Madre de la mano, dice! Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos ¡Sí! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Así! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Ya viene! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Báile Wopra! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Ya viene Rus de la aparición! ¡A la catacupia! ¡Ya viene el lobo también! ¡Ahora! ¡No vamos bailando! ¡No vamos! ¡No vamos bailando! ¡No vamos! ¡No vamos bailando! ¡No vamos! ¡Vamos bailando! ¡No vamos! ¡Gracias a hablar también! ¡Eh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Gracias a toda la gente de Aguairas! ¡Oto amigo de Guapra! ¡Eso! ¡Si hay cariño nos quedamos dos horas, ah! ¡Y ahora, y ahora! ¡Luca! ¡Luca!